¡Hola, Ariel! ¡Ale, qué bonita! ¡Ay, yo me voy a poner celosa! ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¿Cómo llamo la atención? ¡Soy la mamá de mi ropa! ¡Póngase vestido para este calorcito! ¡Yo me puse vestido! ¡Y ahora qué barbaridad! ¡Este floreto me encanta! Yo la mire cuando venía llegando a la radio y yo decía viento, viento... ¡Ay, Jesús! ¡Qué hombre más malvado! ¡Bárbaro! ¡Qué barbaro este hombre! ¡Ni un piropo sabe decir este hombre! ¡Ese es la envidia! ¡Ese es la envidia! Porque yo dije... ¡Ay, qué curvas! Y yo siempre... ¡Yo viendo esas pochotas de piernas! ¡Qué barbaro! Oiga, ¿qué pasó con Daniel Ortega? ¡No lo he oído hablar hoy! Vamos a entrevistarlo porque... ya debe estar en la plaza. Don Daniel, ¿cómo está para celebrar el 36 aniversario de una revolución que no tomó el camino que todo el mundo deseaba? ¡Se envió! ¡Se envió! Adelante, lo vamos a ver si lo podemos interesar. Muy buenos días, compañeros... hermanos nicaragüenses, hermanos centroamericanos... hermanos costaricenses... Recuerdo perfectamente... nos apoyaron con la revolución en 1980... y fue un éxito... oíme, Daniel... aquí te saluda Doña Viola... ¿Pero qué fue lo que pasó con la revolución? Porque era para los pobres... para los campesinos... era para beneficio de ellos, Daniel... Doña Viola... la revolución siempre ha sido para los pobres... ¿Pero cómo que para los pobres? Pues, seguirán siendo pobres... esa es la idea... ¿Pero cómo vas a decir eso, chiquito? ¿Cómo se te ocurre decir... la vida? Por Dios santo... ahí me están contando... que andas regalando gallinas... y chanchas... y un poco de cosas... Doña Viola... le voy a decir una cosa... A ver... ¿Qué me vas a decir? Le regalo estudios... se preparan demasiado... y en algún momento se van a dar cuenta... el gobierno que ellos merecen... y entonces... entre más analfabetas los tengas... entonces... los vas a tener ahí... comiendo de tu mano... eh... mejor darle una gallina... una chancha... que darle una camioneta... esto jodido... hay que... Dios mío... ni quiera Dios... no sigamos entrevistando a este hombre... me va a hacer quedar mal... imagínate... mejor dejémoslo así... chiquito... Oiga Doña Violeta... usted sabe que a las 4.30... repetimos el programa... Dios mío... para decirle a los nietos míos... que lo pongan... entonces... ¿A qué hora me dijiste? mira... pero dame la pelota Hernán... hace venir la pregunta... Hernán Mervor... porque se siente aquí... es que... hace rato no habla... pero... ¿y quién es Hernán? Hernán Mervor... no, no... Hernán es un poeta... alemán... no, no... Hernán Mervor... jugador... jugó de Pachuca... es una falta de respeto... señores... jugó de Italia... Don Hernán... me va a disculpar... pero... yo quise jugar fútbol... y yo me jodí la pierna... por eso es que... hay gente... falta de respeto... que me dice la vieja... pero... yo pude haber hecho historia... en el fútbol... pero... ¿cómo no me va a conocer a mí? dice... el gol del mantecazo... señores... por favor... por favor... ah... dios mío... yo estuve leyendo el periódico... pero como andaba así... los anteojos... yo miré que dijeron... el gol del mantecazo... dije... yo... no se acuerdan... me quité la camiseta... y los troquitos del pecho... los pelitos... dios mío... pero... ¿qué cosa es eso? si ese es un oso... entonces... ven... ay... si ese es un oso... va por...